Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Aunque usted no lo crea. ¡Hijo, sí, me echa! Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgaros el día en que levanté el alto de espada mágica y dije... ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy G-Man! ¡Aaah! Kringer se convierte en un venido superpoderoso y yo me transformo en G-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto. La reina Sorceres, Manofar y Orgo. Juntos defendemos el castillo Grayskull, las demoníacas fuerzas de secreto.